Más de 30 motos participan en este evento, y otras tantas en la organización como la Policía Foral de Navarra, abriendo la carrera con sirenas y bocinas. A unos días antes del comienzo de la vuelta al país vasco, las piernas se iban a poner a punto de la dura holografía vasca, en las colinas navarras de la 22 edición del Gran Premio Miguel y Dura. En la rotonda de capuchinos vuelven a pasar el mismo grupo de 6 ciclistas escapados, a las 16 y 12 horas, acompañados de sus coches de equipo. La lista de corredores está formado por 19 equipos, con la participación de 7 integrantes por cada grupo. Seguidamente a dos minutos de diferencia, se presenta todo el pelotón muy estirado, donde van a recorrer las poblaciones siguientes. Villatuerta, Lorca, Ciraoqui, Manero, Puente la Reina, giro dirección a Monuzábal, giro dirección M a 1110, Puente la Reina, donde hay un sprint muy especial. Mañero, Ciraoqui, Lorca, pasan por el centro del pueblo de Villatuerta a una meta volante, grozin, variante de Bearin, y vuelven a llegar a Estella Lizarra, donde van a subir al alto de Ibarra, paseo de la inmaculada corneta volante y un gran sprint, al primer ciclista de llegada. Esta carrera en la que se homenajea, al pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain, los equipos participantes pertenecen a los clubes. Total Direct Energy, Astana Premier Tech, Barain Victorious, Cofidis Solutions, The Amineos, Israel Startup, Movistar, Vike Exchange, Trek Segafredo, The Am Emirates, Burgos BH, Caja Rural Seguros, Eolo Cometa Kiklin, Equipo Kern Pharma, Raye Ziklin, Arkea Samsic, Euskal Tel Euskadi, Electroiter Europa, EFAPEL.